Can't keep my hands to myself No matter how hard I'm trying to Hola, hola a todos y a todas bienvenidas Hoy les tengo un haul de maquillaje Qué raro No, de verdad, no soy de las personas que tienen tanto maquillaje Pero yo estaba sintiendo como que me hacía falta probar productos nuevos Y de verdad, déjenme decirles que cuando sale algún producto No soy de las primeras que corre a comprarlo Porque en ocasiones si es un maquillaje caro No lo voy a comprar si no he escuchado reviews Reseñas de algunas otras chicas Que hablen de ese maquillaje Así que yo creo que primero voy a comenzar con las cosas de Sephora Y lo primero que me estaba tardando El iluminador de Becca con Jacqueline Hill Como ven el empaque es muy... ¿Cómo se dice? Muy sutil, no tiene nada raro para mí Parece como... dirán que estoy loca Pero parece como... una nave espacial de los marcianitos Este... creo que es un tono muy, 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 muy dorado No sé si alcanzan a ver Me estaba debatiendo entre si agarrar este o uno de Urban Decay Pero en las reseñas que estuve leyendo Creo que decían que el otro era como si fuera pura brillantina O sea, los brillitos estaban demasiado grandes Y este sí es como oro molido Está súper finito Me animé a agarrarlo porque costaba 38 dólares Y creo que anteriormente estaba como en... No sé, 50 dólares más o menos Así que agarré este Siguiente cosa que compré fue esta máscara de pestañas Que es la Better Than Sex de Too Faced Me encanta esta máscara de pestañas Tengo la muestrita O sea, es un rimel chiquitito Y pues agarré el grande Pero hubo un error en mi orden Entonces se vinieron dos Obvio me las cobraron las dos Pero como quiera las voy a guardar Yo sé que voy a utilizarlas como loca Porque me encanta esta máscara de pestañas De verdad que sí deja las pestañas muy bonitas Bien largas, gruesas Con pocas pasaditas Luego luego se nota la diferencia Y como para el día a día está perfecto Porque estás lista en un 2x3 Con esa máscara de pestañas Y parece que traes pestañitas postizas Siguiente cosa que estaba loca por probar Es este Lip Gloss Que es un Lip Injection de Too Faced Es un brillito Lo único que hace este brillo es Como que hincharte los labios Como si te inyectaras los labios Más o menos así He escuchado reviews de este Y algunas chicas decían que sí Y otras que no Entonces era como que mitad y mitad Y no pude resistirme Y lo agarré No estoy segura del precio Como 30 y algo Pero me encantó Ya lo utilicé Y como que sí noté un poquito de diferencia Ahorita no lo traigo Porque traigo este mate Ahorita les digo que el labial es Pero sí sirve No tanto tanto Pero sí como para Nada más como para sacarte unas fotos Funciona porque no te deja los labios Hinchaditos por tanto tiempo Sí te los deja por un ratito Como unos 10 minutos Y pum Se acabó el ensueño Siguiente cosita es este Este Setting Spray De Urban Decay Y agarré El chiquito Y este también se vino por error En esta compra Porque yo tenía dos listas O sea como la que yo quería comprar Y la que realmente iba a pagar Pero por obra del destino Se vino a mi casita No les puedo hablar tanto de este Pero igual he escuchado Buenas reseñas de este Por eso lo agarré Y no está tan caro creo Pero después les digo Qué tal me va Si me gusta Si no me gusta Y si se los recomiendo o no Este otro producto He escuchado maravillas Y es el corrector de NARS Es el este Radiant Creamy Concealer Se llama creo Y yo lo escogí en el color Medium 1 Mediano 1 Una muchacha que se llama Megan Que a lo mejor ya la conocen Se llama Xiao Bella Exo Es una americana que hace videos Se llama Megan Y ella utiliza este muchísimo Siempre en sus videos veo que utiliza este Y me gusta como se ve su rostro Y por eso lo agarré Y como les digo No lo he utilizado Entonces no sabría decirles Si me va bien o no Creo que es muy muy parecido Al corrector de Maybelline Que he estado utilizando Mucho últimamente Pero creo que este es un poquito La consistencia más gruesa Así que después les digo Y otra cosita que también agarré Y se vinieron dobles igual Son estas de Anastasia Son los Brow Whist De Anastasia Y agarré en el color Ebony Porque este es el que siempre utilizo Y es el que traigo ahorita No este pero Traigo el gel La pomada de Anastasia Pero quise utilizar este Y también el color Rene Muchachas Este es como que Otra onda De verdad Ya lo traté poquito Y creo que Da como que un look más naturalito Como para el día Un día Trae este Un spoolie Una escobetita De un lado Y del otro lado Trae pues Lo que es la crayolita Y Pinta muy 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 suavecito Como Muy 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 suavecito Y a pesar de que Este es el color más oscuro Que viene Si no pinta tanto O sea es como Si es oscuro Pero no tan pigmentado No tan fuerte Digamos No sé que tanto dure Nada más lo utilicé Una vez Si nada más como Para hacer un look Muy natural aquí Para la casa Digamos Si Este es muchísimo más fácil De manejar Que las pomaditas Fácil Este es muy 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 fácil De manejar Siguiente cosita Que escogí De Sephora Fue Este primer De Hourglass Y Escogí la versión Pequeñita La travel size Porque La verdad Si está algo Carita Como para comprarla Grande Entonces dije Bueno La trato A ver Que tal A ver si me gusta Y Como les digo También he escuchado Muchísimas buenas reseñas De este Y creo que una vez Lo utilicé En una muchacha No estoy tan segura Si era esta marca Pero Me gustó Como se le Veía su rostro Bien suavecito El maquillaje Se aplicó Muy muy fácil Le duró bastante tiempo Y mate su cara No mate Pero como que Ese tono natural Ni reseco Ni acartonado Entonces Yo digo que tenía mucho que ver La prebase Entonces Voy a ver que tal A ver si me gusta A ver si no Y nada más Tengo algunas cositas De Walmart Que quiero mostrarles Y este Primero estos lápices Que son de Wet n Wild Creo que costaban Como un dólar Más o menos Uno en tono café Porque en ocasiones Como que Tengo la necesidad De hacerme Como que un maquillaje Un poquito más suave Sin tener que utilizar El negro Entonces por eso El café Y un color nude Para la línea del agua También en ocasiones Que quiero Delinear por dentro Como ahorita Es el que estoy utilizando En este momento Y si Muy económicos Como les digo Como un dólar y algo Y siguiente cosita Es este Baked bronzer De Milani Y es en el color 04 glow Me encanta muchachas Es tan bonito Es que Deja como que Doradito Ahorita lo traigo También Y me encantó Ahora voy a pasar Con las cositas Que encargué De Colourpop Que Este No son tantas Pero si Quiero mucho Nada más Encargué Dos rubores Son un poquito Cremositos Escogí el color Between the sheets Que es el 6 a 04 Y el Never been kissed Es el 5M03 Me encantaron Los dos Este es como un poquito Más fuerte Como ladrillo Casi Y este es un tono Más de lado morado Y encargué Dos highlights Dos iluminadores Y encargué Estos dos Este se llama Fanny Pack Este se llama Stole the show Y este Stole the show Creo que es Un poquito Más dorado Que este Este tiene Como que Sus tonos Plateaditos Y este como que Brillitos dorados Y aparte Creo que Este viene Un poquito Más molido Como Puedo notar Que este Es como Más sutil Su brillo Que este otro Y no sé Si sabían Pero Colourpop Hizo Como que Estos Paquetitos Con 5 Labiales Mate Creo que Cuesta 12 dólares No estoy segura Aquí les voy a dejar Y yo escogí El Foxy Nada más Que alguien Me rompió El paquete Pero Trae 5 colores Y esto me gustó Porque así tienes Como que la oportunidad De probarlos todos Y A mi me encantó Estoy utilizando Uno de ellos Y No se traspasa O sea Duran mucho Rato Estos labiales Mate No se me resecan Tanto a los labios Pero si aplico Un poquito de bálsamo Antes de aplicarme Mi labial Otra cosa es Que tienes que Exfoliarte tus labios Obviamente Y Yo como Con mi labial Y no se me quita Me puede durar por horas Se los juro Me encantaron todos Y también Compré Algunos Grandes Estos son muy Versátiles Si los quieres utilizar Mate Puedes Y si quieres Que estén brillositos Nada más te aplicas Un gloss arriba Y listo O sea Les puedes sacar Dos en uno Igual también puedes Mezclar Como si quieres Que esté Más fuerte O más oscuro Del centro Puedes hacer Lo que tú quieras Y este Y este es el que estoy Utilizando Y es el color Avenue Este otro Es el color Bad Habit Este otro Se llama Bamble Este Vice Vice Y este Teeny Tiny Que tiene un nombre Muy bonito Siguientes Siguientes cositas Venían en este Sobrecito Y son de la página LadyMoss.com Ahí en esa página Puedes encontrar Diferentes marcas De maquillaje Ejemplo Yo escogí Tres delineadores De la marca Jordana Tienen un precio De $2.75 Cada Este Delineador Y escogí El color Sugar Bronze Honey Dib Y Cabernet Pensé que decía Cabaret Pero no Este es un tono Muy muy obvio Y también escogí Estos tres Pares de pestañas De las Cucolashes Esta es El 501 Amore Y Misha Misha y Misha Creo que No estoy segura Pero creo que Las 501 Son muy parecidas A estas otras Que encargué De ahí mismo Que son las Ardell Y estas están Un poquito más largas Y viene El cabellito Parejo No como las Demi West Que viene Más delgadito Y más ancho Hacia la orilla Este otro producto Había escuchado muchísimo Que es el Primer de NYX Y ya lo utilicé Una vez más No sabría decirle Si me gustó O no me gustó Como que estoy Entre Pero he escuchado Muchísimas buenas Reseñas de este Por eso me decidí De comprarlo Igual no está tan caro Creo cuesta 14, 15 dólares Este Las pestañas Creo que cuestan 7.99 6.99 Y 3.99 Y el paquete Y el paquete de pestañas De Mi Wispies Costó 9.99 Y este Yo la he estado buscando En Walgreens En Walmart Y no la había encontrado Así que por eso Lo encargué En esta página Y otra cosita Que todo mundo Tenía menos yo Son estos Para contornear O para iluminar De LA Girl Pro Concealer Escogí el color Natural Y Almond Almendra Pero lo que no me gustó Es de que viene Como Súper lleno de aire Y al momento De que lo utilicé Nada más poquito Como que se hizo flaquito Y este está gordito O sea me entiende Como que trae Muchísimo aire Y estos No están tan caros Creo que cuestan 2.75 Pude haber escogido Otros colores Pero no estaba tan segura Y no me gusta Nada más Comprar maquillaje A lo loco Lo bueno Bueno muchachos Pues eso ha sido todo Ojalá y les haya gustado Estas compritas Pues muchas gracias No se olviden De checar la caja De información Para más videos Y por ahí Una que otro chismicillo Que les dejo De vez en cuando Dejen sus comentarios Que próximos videos Quieren ver Más o menos Que les gustaría ver Y yo con gusto Se los trataré de hacer Y ahora sí Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Hasta luego